Los números quizás superaron lo previsto por Juárez. Si bien en la capital santiagueña y en la banda la elección fue muy pareja, las ciudades del interior de la provincia le dieron al justicialismo una indiscutida victoria por más del 50%. Nunca he realizado tantas obras públicas como en este año y medio de gobierno y a esta altura de mi vida, quizás fruto de la experiencia también. Pero no vamos a parar. Yo tengo planes ya, programas, hechos concretos para seguir las inauguraciones, no con este ritmo vertiginoso, pero vamos a seguir las inauguraciones hasta el fin de año. ¿Tuvo más participación en esta elección que en la anterior? No. Los justicialistas festejaron airadamente en la puerta del partido y los seguidores de Zabalía, nucleados en el Frente para el Cambio, veían con resignación la derrota, alcanzando el 34% de los votos. Ha sido una elección de diputados provinciales, ha sido una elección donde no ha habido un gran interés, tan es así que hay un 60% de votantes. Pero de todas maneras es importante tener en cuenta que nosotros hemos crecido muchísimo, por ejemplo, de salir tercero en la capital, hemos pasado a ser primero, en la banda también estamos siendo primero, y en muchas ciudades del interior hemos ganado, o hemos ratificado nuestro triunfo del 14 de mayo de 1995. Con la renovación de las 22 bancas de la legislatura unicameral, el justicialismo sigue conservando la mayoría. Esto le permitirá el próximo año la elección de un senador nacional y dar tratamiento a una reforma constitucional que le abra la puerta al gobernador Juárez a una reelección. Como manda la constitución, las provincias son autónomas, pero sus instancias y estrados constitucionales tienen que adaptarse a los principios de la constitución nacional. La constitución nueva tiene alguna serie de figuras constitucionales que no han sido incorporadas todavía con la nuestra, tenemos que ayornarlas. Gracias. Gracias.